Hola, un saludo, mi nombre es Izey Daniela Romero Chazoy, soy la representante de los estudiantes del programa de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Esta es un miedo a denunciar. Recuerden, un representante estudiantil está para trabajar desde y para los estudiantes. A continuación, vamos a conocer un poco de la importancia del representante estudiantil y a informarnos de algunos aspectos que son muy importantes en nuestra vida universitaria. Aquí les dejo mi correo para alguna solicitud o alguna información que requiera. ¿Cuáles son nuestros deberes y derechos como estudiantes de la Universidad del Quindío? Vamos a conocer algunos. Lo primero a tener en cuenta es que para realizar cualquier petición, queja, reclamo o solicitud, se debe llevar a cabo un conducto regular. Es decir, las solicitudes primero se deben aclarar con un profesor, el profesor correspondiente a la asignatura. Posteriormente, se debe realizar con un representante estudiantil y en lo posible aclararlo y así sucesivamente pasando por el director del programa, el decano de la facultad, del consejo de facultad, vicerrectoría académica o administrativa, consejo académico, rector y consejo superior. Un representante estudiantil les puede colaborar en este ítem que le utilizamos mucho en la plataforma de la universidad, que es servicios académicos, el SAC. Y en él podemos realizar diferentes solicitudes como, por ejemplo, habilitaciones, certificados estudiantiles, hacer gestión de nuestras notas, generar nuestro recibo de pago, hacer registro de asignaturas, realizar procesos de acta de concertación, cancelación de espacios académicos y demás. En él podemos realizar diferentes solicitudes y un representante nos puede ayudar a realizar estos procesos. La universidad tiene dos sistemas de educación, ¿por qué es importante? A veces los estudiantes terminan su universidad y no saben, no se dan cuenta que aparte de las asignaturas que se encuentran en su pénsul, también la universidad ofrece una educación que es la no formal. Y esta educación no formal nos permite o nos brinda unos cursos libres de certificación, de actualización profesional, con acreditación académica y de nivelación. Es importante que tengan claro estos cursos de nivelación porque nos permiten, como su nombre le dice, nivelar alguna asignatura que por alguna otra razón hemos perdido y en los cursos vacacionales podemos hacer esa nivelación. En cuanto al régimen disciplinario es importante que tengan en cuenta que ustedes pueden cometer faltas disciplinarias que se consideran de dos clases, graves y muy graves. Y esto conlleva unas sanciones que son matrícula condicional, cancelación de la matrícula, suspensión por dos semestres, suspensión hasta por dos años y hasta un retiro definitivo de la universidad. Ustedes pueden hacer reingresos, ¿esto qué quiere decir? Que si salieron de la universidad por alguna u otra razón y quieren volver, es importante que tengan alguno de estos requisitos. No pueden salir, dejar la universidad como ustedes quieran, sino que se debe de cancelar la matrícula de una forma reglamentaria. O deben de haber terminado semestres sin hacer renovación de la matrícula para el semestre subsiguiente. O también haber estado vinculado dentro de los tres siguientes años en el nivel de pregrado. El estudiante que reingrese debe acogerse al plan de estudios vigente al momento de su reingreso. Un estudiante con sanción académica o disciplinaria vigente no podrá solicitar el reingreso. En cuanto a la matrícula, está la financiera y la académica y en este caso es importante que lo tengan en cuenta ya que un estudiante que registre hasta dos materias en su semestre cancela el equivalente al 50% del valor de la matrícula. ¿Por qué lo menciono? Hay estudiantes que registran dos materias y pagan el valor completo de la matrícula. ¿Por qué? Porque no conocen este apartado. ¿Bajo qué circunstancias me hacen devolución de la matrícula financiera? Pues bueno, en este caso se debe probar del hecho que origina la imposibilidad de continuar o de iniciar los estudios. Esto por una calamidad doméstica, por un accidente y demás. Cuando se realice la renovación de la matrícula, uno de los requisitos es estar a paz y salvo por todo concepto financiero con la universidad. Es decir, no solamente se hace renovación de la matrícula con el pago, con el recibo de pago y con el registro de materias, sino que por algún motivo, en alguna asignatura, por ejemplo, de teoría y práctica, se rompió en práctica en el de laboratorio un tubo de ensayo y no se pagó. Pues no se puede hacer renovación de matrícula hasta que no se haya cancelado ese tubo de ensayo. Hay dos partes, la cualitativa y cuantitativa, que se encuentran en cada asignatura de cada semestre de nuestra carrera, que como mínimo deben de tener tres notas en cada asignatura. Las evaluaciones pueden ser ordinarias y extraordinarias. Esto quiere decir ordinarias que se establecen en el tiempo definido entre el profesor y el estudiantado. Extraordinarias como habilitaciones, evaluaciones supletorias, evaluaciones de validación. Y aquí es donde se requiere del representante estudiantil para que los pueda orientar a llevar a cabo ese proceso de cualquier evaluación extraordinaria. Algo que deben de tener muy en cuenta es que para las asignaturas teórico-prácticas el componente práctico será como mínimo el 30% de la nota definitiva. Y esto ustedes lo deben de exigir. Cuando ustedes vayan a realizar una habilitación y en el caso de una asignatura que tenga un componente teórico y práctico, el componente práctico debe ser aprobado. De lo contrario no se puede realizar habilitación. Para las calificaciones el estudiante tiene derecho a reclamar sobre su nota dentro de los cinco días hábiles siguientes. Y si por alguna razón con el profesor no llevan a cabo una claridad acerca de la calificación de su evaluación o de su trabajo, pues el estudiante tiene derecho a un segundo calificador de su evaluación. Y aquí también se requiere del representante estudiantil para que informe y lleve a cabo el proceso. Es importante tener en cuenta que cuando una evaluación se anula, se califica con 0.0 y el profesor de la asignatura lo informa por escrito al director de la dependencia. También si la suplantación de persona se realiza o de la prueba misma, o se realiza falsificación de las calificaciones, sustracción de los cuestionarios y demás, el estudiante incurre en una falta disciplinaria muy grave y ya sabemos las sanciones que se mencionaron anteriormente. En cuanto al puntaje de calidad, los estudiantes del primer periodo académico de un programa que no aprueben el 50% de las asignaturas de su plan de estudios quedan retirados del mismo. Si el estudiante tiene un puntaje de calidad mayor a 2.0 y menor de 3.0, es decir, entre 2.0 y 3.0, coloca al estudiante en periodo de prueba académica. Si el estudiante vuelve a reincidir en el periodo de prueba, queda retirado definitivamente. El acuerdo 005 y el acuerdo 006 le permite a una persona que ya haya sido retirada definitivamente del programa volver a reingresar y poder continuar como estudiante regular y por única vez en el programa. Pero, este debe tener aprobado el 70% de sus créditos académicos en su plan de estudio y va a solicitar por parte de bienestar institucional una orientación psicológica o técnicas de estudio según requiera el estudiante y debe de tener una asistencia obligatoria. Va a quedar automáticamente en seguimiento por parte del director del programa y del área de bienestar. Uno de los derechos de los estudiantes es conocer y analizar el programa de cada asignatura, es decir, el sílabus, que nos lo deben presentar los profesores a principio de cada semestre en cada asignatura. Los estudiantes que se distingan por su rendimiento académico pueden ser auxiliares de docencia previa convocatoria y se ganen pues según sus méritos en cada programa académico. Los incentivos por parte de la Universidad del Jindío se presentan a personas que sobresalgan en certámenes culturales, científicos y deportivos. Y, a los dos estudiantes que obtengan los promedios más altos en el semestre inmediatamente anterior, se les concede la exoneración del pago del valor del concepto de la matrícula para el periodo siguiente. Así que estos son algunos de los derechos y deberes más importantes a tener en cuenta en nuestra vida universitaria.